Música 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 ¡Uno solo, no va a caer yo! ¡Uno solo, no va a caer yo! ¡Ey! 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 ¡Ven, ven! ¡Va a caer vamos! Bien Buster! Bien dulzó... dale Gaby! ¡Vos! ¡Vos! ¡Bien Buster! ¡Bien! ¡Bien! ¡Esa es! ¡Vamos! ¡Excelente, excelente! ¡Date vuelta, date vuelta! ¡Dale Walter! ¡La compañía Walter! ¡La compañía Walter! ¡Marrera! ¡Vamos! ¡Pure el gol! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡No! ¡Bien, bien, bien! ¡Mitado! ¡Dale! ¡Seguilo! ¡Seguilo ahí! ¡Bien, guante! ¡Bien, bien! ¡Nos paramos de vuelta! ¡Más cerca, Mati! ¡No leemos el paso! ¡No, por dos! ¡No, por dos! ¡No le hablo! ¡Seguilo! ¡Seguilo! ¡Bien, guante! ¡Bien, guante! ¡Fue la distancia! ¡Ahora! ¡Eh, eh, rápido! ¡Bien, guante! ¡Bien, guante! ¡Bien, guante! ¡Bien, guante! ¡Bien, guante! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, guante! ¡Bien! 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 ¿Qué? ¿Está más callado? Mira. ¿Está más callado? ¿Eh? Ahí. Bien, bien. ¿Qué se va? Otra vez, otra vez, otra vez. Otra vez, otra vez. Otra vez, otra vez. Esperá, no, güey. ¡Eh! ¿Qué se va a hacer, bien? ¿Qué se va a hacer? ¿Qué se va a hacer? ¡Ah! ¡Ah! ¡Didnate de vuelta, adelante de vuelta! ¡Ahí, de vuelta, adelante de vuelta! ¡Está ahí, está ahí! ¡Aquí, dale! ¡Adelante! ¡Aquí, dale! ¡Dale! ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! ¡Bien! ¡Por ahí, ahí hay dos. ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! ¡Dejamos este talabra. Sobra el luso, luso, sobra ahí, que es el medio. Entra. Corre. ¿Algo? No, no. Luso. Arriba, dale. Ahí está. ¡Ay! ¡Aquí, no! Vale, sí, dale, dale. No te apure. Dale, 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 dale. ¡Guantela! ¡Bien, guantela! ¡Bien! ¡Gancho, juegue! ¡Gancho! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Bravo, amigo! ¡Bien, partido,��! ¡Vaya, salve bien! ¡Bien, gloria, salve bien! Atuvió. Apuremos, apuremos. ¡Vamos! ¡En P! Vale, la próxima, la próxima! гарamos ahí en la salida. Vuelve a los chalines, toque. Vuelve a los chalines, toque. Vuelve a los chalines, toque. Adiós. Siguiente, siguiente. Cuentra, cuentra. Ese. Eh, eh. Atrás. Bien, bien, pulso. Mati. Esperá. Aquí. Eh, no, no. Para acá. Para acá. Paramos, paramos, paramos. Estamos bien, estamos bien. Dale, dale, que viene. Uno, Mati. Uno, a uno. Vamos, vamos, pulso. Eh, eh. Atrás, atrás, atrás. Eh, eh. Ahí va. Eh, un. Ahí va, ahí va. Eh. Vámonos, manito. Vamos. Dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, 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 dale. ¡Bien, dale, dale! ¡Bien! Dale, Walter. Dale, Walter. Le llevan, Walter. Ahí, dale. Bien, Walter. Ahí, dale. Bien, Walter. La anilla, la anilla. Eh, eh. Vamos, Lento. Le llevan, le llevan. Dale, dale. ¡Fuerta, fuerza, eh! ¡Fuerta, eh! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahí! ¡Más arriba, más arriba! ¡Está! ¡Está! ¡Cortan en él! ¡Viene los que quieren! ¡Por eso! ¡Está bien, bro! ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Bien fuerte! ¡Bien fuerte! ¡Bien fuerte! ¡Bien fuerte! ¡Bien fuerte! ¡Anda Mati! ¡Anda! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos! 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 ¡Eh! ¡Vamos! ¡La puta madre! ¡Ja! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y bien fuerte! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos! ¡Aquí estaba. ¡Aquí estaba. ¡Debate! ¡Bien, guante! ¡Ve está la próxima pieza! ¡Me mueve! ¡Bien, bien, bien! ¡Ahí nomás, macho! ¿Medio o falta, señor? No, acá viene. Ahí, mirá. ¿Estamos bien? Llevátelo. ¡Llevátelo! ¡Está mal! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Ale, Diego! ¡Ale, Diego! ¡Ale! ¡Ahí! ¡Ale, Diego! ¡No se puede! ¡No, tranquilo, hermano! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Vamos! ¡Mate, mate! ¡Mate! Cuando lo saques, cuando lo saques. Ahí está. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, dale. ¡Va! ¡Vámonos todas! ¡Vamos! ¡Dale, dale! ¡Vamos! 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 ¡Bien, bien! ¡Ah , no pide nada! ¡Me pide! ¡Pedé! ¡Ven! ¡Me pide nada! ¡No pide nada! ¡Vamos! ¡Vamos, boludo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! Ya está ahí, profesor. Dale, dale, Walter, dale. Dale, dale. Ahí, ahí, mirá. Toma. 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 Fuera. Acá. ¡Bien! 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 Dale, dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, Mati. Para ahí, te robaste. ¡Dalo! Mati, ¿ya? Ahí está. ¡Arrancabo! ¡Arrancabo! ¡Ey! ¡Vuelve! ¡Vuelve con uno! ¡Vuelve con uno, Juli! ¡Uno con uno! ¡Arrancabo! ¡Arrancabo! Buena, Juli, buena. ¡Bien! 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 ¡Agrate uno, eh! ¡Arrancabo! ¡Eh! ¡Medio, medio, eh! ¡No, no, va para atrás! ¡Ey! ¡Anda ahí, Kevin! ¡Mati, mate! ¡Anda ahí, Mati! Mati 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 Hacela, haciela Acá la mierda Una fuera Hacelo Vamos, vamos Si, si, si Si, que bien Si Cinco creo Cinco Sacala ahí Saca la mierda Saca la mierda Saca la mierda Saca la mierda Paras Paras Desperdó No 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 Ah, sí, muerdo, ¿no? Ah, sí, cero, nada, 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 nada. Muy rápido. Recibe a pegar los tíques. Sí, no, estoy pata. ¡Vamos, hueco, vamos! Vamos, muchachos, vamos. Ahí, ahí, atrás, diez, deslizamos. ¡Un pata! ¡Un pata! ¡Qué tremenda! ¡Nah! Acá la espalda, Kuli. Mati, la espalda. ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos a agarrar el saque ahí! Kuli, que no saquen, que no saben cómo ando. ¡Vamos a cada uno! ¡Bueno, Diego! ¡Bueno, Diego! ¡Tanquilo! ¡Hagan espacio ahí para salir! ¡Bien! ¡Acá hay uno más! ¡No puede pasar! ¡No puede pasar! ¡Arriba! ¡Arriba, dale! ¡No tiene, no tiene, dale! ¡Arriba! ¡Arriba, dale! ¡Vamos, vamos, ya! ¡Ahí va! ¡A la cara! ¡A la cara! ¡Cabrón! ¡Vamos! ¡A la cara! ¡A la cara! ¡A la cara! ¡Dale! ¡Juga rápido! ¡Dale, juega rápido! ¡Dale! ¡Juege rápido! ¡No juegue! Siga, siga, siga Hagan espacio para salir jugando No se escondan atrás Parado, parado, parado Arquero ¡Vamos! 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 ¡Pasá! 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 ¡Bien! 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 ¡Tenete la camisita! ¡Bien! 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 ¡Dale que está solo! ¡Bien la... ¡Bien! ¡Vamos! Vemos la derecha, cambiamos ¡Vamos! ¡Vencio, vencio! ¡Vencio! 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 ¡No toqué! ¡No toqué! ¡Cambio! ¡Ale, dale! ¡Ale, dale! ¡Ale, dale! ¡Ale, dale! ¡Ale! ¡Esperá, esperá! ¡Vamos, esperá! ¡Eh! ¡Vámonos! ¡Cámbila! ¡Eh! ¡Me cae! ¡Eh! ¡Eso, vamos! ¡Viene Gris acá! ¡Ah! ¡Se la toca a él! Gris juega acá ¡Vuelta Russo! ¿Al medir? ¡Sí! ¡Al medir, Walter! ¡Ahí está Russo! ¡Pasa! ¡Pasa! ¡Ale, boludo! ¡Vamos! ¡Bien! ¿Qué sale? ¡Ale, dale! ¡Vale, dale! ¿Estamos jugando más verde? ¡Vale, hace acá! ¡Vale, dale! 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 Bien, bien, bien. 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 Sí, chicos, uno solo acá adentro. ¿Qué visto? Uno solo acá adentro, eso sí es verdad. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. ¡Dale, quita el fútbol! ¡Visto! ¡Volta! ¡Corteño! ¡Visto! Si no me querés va a ser pata, no, boludo. ¡Cámbiala igual! ¡Van, va! ¡Aaah! ¡Van, vamos! ¡Van, ven! ¡Van, ven! ¡Van! ¡Van, ven! ¡Van, ven! ¡Van, ven! ¡Van! 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 ¡Dale! ¡Eso, dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Van, ven! ¡Van! ¡Van! adjusted to the wall! Vení, vení, vení. Vení, vení, vení. Vení, vení. Vení, vení, vení. 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 No, 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 no. Bien Germán, amigo Bien Germán, otra vez Vale Vale Seguid acá Vale, Mati Pasalo primero ahí Eso, eso Bien, Mati, amigo Eso es la presión, amigo Ahí, Luchando Vale, Alco Bien, Mati Bien, Mati Bumba Eh, eh Tendido, Polo Tendido, tranquilo Vale, Mati A ver, Mati A ver, Mati A ver, Mati Tendido Tendido Tranqui, muchachos, tranquilo Bien Tira solo Tira solo Tira solo ¡Vale! ¡Vale izquierda! ¡Vale izquierda! ¡Bien! ¡Bien colo! ¡Tranquilo! ¡Toma! ¡Toma! ¡Franquilo! ¡Bien! 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 ¡Bien viejo! Muy bien boludo. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien viejo! ¡Bien! ¡Ahí pasó! ¡Ven! ¡Ven! ¡Bien! ¡Dale, sigue! ¡Wow! Germán, dejá entrar a tu compañero. ¡Vale, Mati! ¿Se tiene que cambiar pantalón? ¡Y por tele! ¡Vale, dale! ¡Vale! ¡Ven! ¡Tranquilo, está solo! ¡Fuera! 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 ¡Vale! ¡Tranquilo! ¡Vale! A ver que está liquidado. Volvemos ahora que son tres. Cambio. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Abríme! ¡Vamos! ¡Se acaban, amigo! ¡Ave, Mati! ¡Ya está cansado, amigo! ¡Para mí! ¡Está mirando! ¡Está pegando! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!